Hola para todos mis seguidores de Granjo Azul Ceylan, bueno les cuento que así va esta hermosa obra de arte, hermosa, de verdad que sí, soy muy agradecida con Dios por darnos la oportunidad de continuar con este trabajo, aquí abajo están haciendo los muchachos, acabando de organizar, esperemos muy pronto, esperemos muy pronto, ya tengamos la oportunidad de surtirlo, de hacer unos levantes como los que queremos, de seguir nuestro proyecto, el proyecto de Granjo Azul, las personas que han tenido la oportunidad de detenerse en escucharlo, saben que es un proyecto muy interesante, de verdad que sí, pues lo digo porque si no amo lo que estamos haciendo nosotros, y si yo como emprendedora no amo mi proyecto, no amo mi trabajo, pues en que estamos. Es un proyecto muy, muy gratificante, hermoso, además son ideas que llegan todos los días, son ideas que llegan todos los días, gracias a las personas, vale la redundancia decir que creen en nosotros, que creen que es posible la agricultura criolla de huevos azules y verdes, y que nos han apoyado durante todos estos años. Hoy son otro sueños, hoy son otro sueños, que se cumple, esperemos se cumplan más, aquí en esta zona, en este terreno, la idea y estamos proyectados es a tener cinco módulos, o cinco naves, como se llama en la agricultura, o cinco galpones normal, como le decimos nosotros los campesinos, un galpón, bueno, los grandes dicen naves, nosotros somos galpones, unos cinco galpones para poder manejar todo el sistema de encalcetamiento, y poder cubrir la demanda de mercado que hay, y fuera de eso, pues es algo muy bonito y muy interesante, que después en un video, bien editado, bien, les vamos a mandar la promoción, les vamos a enviar la información de que se viene para Granja Huevo Azul, que se viene para Granja Huevo Azul, a raíz de este proyecto, espero nos sigan, nos sigan en todos los videos, y ya después empiecen a actar cabos, y decir, ay, yo me acuerdo lo que Yamil le dijo, que era lo que querían, y mire dónde va, es un proyecto, ¿no?, llevamos un proyecto, que nacimos hace diez años, y en algún momento me soñaba, hacer unos levantes y unos encalcetamientos de unos volúmenes de aves muy altas, ha sido un poco complejo, ha sido un poco complejo, pero esperemos que Dios nos dé la oportunidad, que mi Dios me dé la oportunidad de poder dejar este sueño realizado, un saludo grande para nuestros jóvenes, para nuestros jóvenes campesinos, para nuestros jóvenes emprendedores, para las mujeres, pues ni se diga, un abrazo inmenso, y para los hombres también, porque pues también son personas que valoran este trabajo, de verdad que sí, nosotros nos sentimos muy, 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 muy agradecidos con el entorno, con la población, con la gente que realmente ha conocido nuestra historia, y dice, uff, es hermoso, yo me encuentro ruedas de negocios, y las personas me abrazan, y yo digo, no, uno no es tan interesante en la vida, o sea, uno, somos seres humanos, iguales, pero, pero ver esa, esa, ese amor que las personas lo abrazan a uno, y me dice, yo te vi, te vi en un video, eres una berraca, eres, y uno dice, no, nosotros los seres humanos damos tan poquito, y la gente todavía dice que somos guapos, y que somos berracos, y que somos trabajadores, y yo digo, no, no, a veces los emprendedores pueden dar más, y nosotros como emprendedores podemos dar más, lo que pasa es que nos cansamos, ¿sí? Uno dice, no, no, porque llega un momento que yo exploto, no soy capaz, pero para las personas que me siguen, y que me encuentran, y me abrazan, y como que me dicen, Yamile, eres una berraca, yo digo, no, no los estoy engañando, nosotros podemos ser más berracos, podemos ser más trabajadores, y podemos dar más de nosotros, pero nos cansamos, y en ocasiones, cuando ya empiezas a estar como en este nivel, donde ya simplemente vas a guiar, vas a apoyar ahí a tu operario, a la persona que está contigo, te cansas mucho mentalmente, ya, y pues lo que es todo, lo que es mental, porque ya se nos pasa el esfuerzo de que haga un hueco, de que vaya, dele comida a las gallinas, como en el caso mío, me echaba un bulto de concentrado, medio bulto, todo el día en los galpones, lavando bebederos, y luego,